Estas mintiendo ¿Quieres comprobarlo? ¡No! ¡No lo lastimes! Te daré lo que quieres ¡Neddy Mug! ¡No! ¡Ah! ¿Marinette? Lo lamento, Shad Si eso es lo que quieres, tómalo ¡Ahora déjalo ir! ¡Marinette, no! Como desees ¡Upsie! Se resbaló mi mano ¡No! ¡Adrien! ¡Es solo una ilusión! ¡Marinette! ¡Marinette! ¡No! ¡Sálvalo! ¡No es real! ¡Déjame ir! ¡Tú aún puedes salvarlo! ¡No! ¡No! ¡Marin! ¡Adrien! ¡Adrien! ¿Marinette? ¿Por qué no lo salvaste? Debiste salvarlo ¡No a mí! ¡Adrien! ¡Lo siento tanto! ¡Lo siento tanto! ¡Marinette! ¡Mírame! ¡Por favor! ¡Déjame sola, Shad! ¡Marin! ¡Escucha! ¡Sé que ese no era el verdadero Adrien! ¡Porque estoy justo aquí! ¡Hola, Marinette! ¡Sorpresa! ¡Detente! ¡Aléjate! ¡Estoy harta de las ilusiones! ¡Pero Mari! ¡No soy una ilusión! ¡Por favor, abre tus ojos! ¿Está bien? ¡Lo prometo! ¡Ahora sé que estás asustada! ¡Pero por favor! ¡Mira hacia abajo! ¿Ves a Adrien allá abajo? ¡No! ¡Eso es porque era un truco! ¡Pero yo soy el verdadero! ¿Lo ves? ¿Acaso yo sería capaz de mentirte? Bueno, ahora que hemos aclarado esto, estaré de regreso Hay un zorro por enjaular y algunos pendientes por regresar ¡Quédate aquí, mi lady! ¡Plaf, transformame! ¡Adrien! 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 Momentos después Lila, no debí haberte hablado de esa manera Lo siento No lo menciones Estabas en lo cierto ¡Nosotras nunca seremos amigas! Bien ¿Quieres que vayamos a alguna parte a hablar? Definitivamente, no es nada como imaginé que sería ¿Verdad, Marinette? ¡Ey! ¿Estás decepcionada de que fuera yo? ¿Decepcionada? ¿Por qué estaría decepcionada? Solo estaré sorprendida de que mi compañero fuera este grandioso, amable, apuesto chico con el cual tuvo el crush más grande de toda la escuela y simplemente es tan perfecto ¡Y Dios! ¡Ahora estoy divagando! ¡Mátenme! ¿Eh? Y yo... yo solo lo arruiné Yo causé ese Akuma Me rendí y le entregué mi Miraculous Casi consigo matarme Bajo la máscara estoy sola esta imprudente, descuidada y torpe chica Probablemente no soy la Ladybug que esperabas Valiente, comprobado Ingeniosa, comprobado Sorprendente, comprobado Justa, comprobado Desinteresada, comprobado Hermosa, oh chico, comprobado Talentosa, comprobado Amable, comprobado ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Curiosa, comprobado Adorables pecas, definitivamente comprobado Estoy describiendo a Ladybug Usando exactamente las mismas palabras que usaría para describirte Marinette Porque, verás Cono sin la máscara Es la misma persona en su interior Es esta increíblemente buena Amable Hermosa y lista chica usando un traje rojo o una camisa con flor Y bueno, yo solo estoy aquí preguntándome si a ella también le gusta el chico en el traje de cuero negro con las tontas bromas sobre gatos Adrien Oh, por supuesto que lo hace Ella tiene tu cara estampada por todas las paredes de su habitación ¡Chiqui! No puedes simplemente ir y decir cosas como esas Sí, sobre eso hay algunos recortes de revistas, pero... Es porque... porque... No, 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 no No me estaba riendo de ti, mi Lady Es solo... aquí... te diré un pequeño secreto ¿Ok? Tengo figuras de acción de Ladybug ¿Querrás decir muñecas? No, figuras de acción Hay una diferencia ¡Cállate, plan! ¿Es en serio? Sí Incluyendo la muy rara y limitada edición articulada con un yoyo rodante ¿Qué? ¡De ninguna manera! Creo que ni siquiera Alia o Chloe la tienen ¡Qué lindo! Marinette Estoy feliz de que fueras tú Sí Sí No, 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 no No, no, no